Aunque la muerte de personas haciendo ejercicio es baja, los expertos recomiendan que antes de comenzar alguna actividad que requiera esfuerzo, sería importante un chequeo ligado a la parte cardiovascular. No es lo mismo iniciar una actividad física intensa después de los 35, 40 años que hacerlo en edades tempranas a los 12, 13 años. No es lo mismo tener factores hereditarios, por ejemplo que mi tío, mi papá murieron muy tempranamente que no tenerlos. No es lo mismo ser hombre que ser mujer, no es lo mismo tener un colesterol muy, muy elevado. El experto dejó claro que la muerte súbita tiene porcentajes bajos, pero siempre existe una posibilidad. La muerte súbita es un evento que realmente es infrecuente, pero como sucede en una situación que no es esperable, por eso es una muerte súbita, genera mucho impacto familiar y social. Este, hay muchos videos en internet donde se ven al muchacho jugando baloncesto y que cae en circunstancias que uno no espera que se dé una muerte en esas condiciones, ¿verdad? La incidencia realmente es muy, muy baja, como le decía, pero el impacto familiar y social es muy grande. Esta llamada de atención se enfoca en personas que tienen otros padecimientos. Los pacientes diabéticos que no se controlaron, ellos tienen una característica que pueden no tener dolor o que la molestia no necesariamente tiene que ser dolor, sino una falta de aire. Entonces, como retomando tal vez el tema, nosotros en general sí buscamos detectar condiciones que sean más proclives de tener un evento cardíaco adverso. Para eso tenemos que historiar a la persona, saber cómo es la familia en cuanto a antecedentes cardiovasculares. Para el doctor Solís, el electrocardiograma es una herramienta muy importante y para alguien que quiere comenzar a practicar deporte puede ser muy útil. El electrocardiograma nos da mucha información, entonces por supuesto, y si estamos hablando de que vamos a hacer ejercicio, jóvenes o adultos, es muy válida la recomendación. Llegar con el médico de confianza con base en mi perfil de riesgo, poder así establecer cuáles son las medidas que vamos a iniciar para detectar algún riesgo de tener un problema cardiovascular. Y es que el experto recordó que cada persona tiene que tener muy claro su dosis de ejercicio para evitar complicaciones. El ejercicio es una medicación, es una terapéutica, entonces como tal amerita una dosis establecida para cada persona, no es lo mismo para uno que para otro. Entonces, conocer bien a quién le estamos dando esa dosis de ejercicio y establecer la dosis apropiada de ejercicio para cada persona. Siempre es recomendado hacer ejercicio, siempre, incluso con condiciones cardíacas que antes se consideraban de mucho riesgo, ahora ha ido variando eso y sí se motiva a las personas a hacer ejercicio. La prevención siempre será fundamental para evitar riesgos.